El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y directamente desde Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos. En una transmisión especial le cuento la información internacional. Estas son las noticias en el mundo. El grupo extremista y, bueno, francamente terrorista de Estado Islámico ha publicado un video en el que muestra dos rehenes japoneses y exige 200 millones de dólares al gobierno nipón para salvar sus vidas. En esta grabación un miliciano aparece vestido de negro con un cuchillo en la zona desértica ahí junto a dos hombres, estos dos hombres identificados como Haruna, Yukawa y Kenji Goto. Y bueno, pues esto ha supuesto de inmediato una reacción del primer ministro japonés, el premier japonés Inso Abe, en declaraciones de hoy que hizo en Jerusalén, dijo que estas amenazas, las amenazas de este grupo contra supuestos rehenes son inaceptables y demandó la inmediata liberación de estos, aunque no aclaró si estaría o no dispuesto a pagar rescate a uno. Es incantible que no lo haya aclarado, ¿no? En fin, mientras esto sucede, muy cerca de ahí, también en la península arábiga, asaltan el palacio presidencial en Yemen. Es otro país, aquí en la península arábiga, milicianos chiitas han tomado el control del complejo presidencial yemení, ni más ni menos, ahí en la capital, en Sanaa. El ejército informó que los milicianos utis entraron al complejo, sacaron depósitos de armas y vámonos. Otros combatientes se observaron cerca de la casa del presidente e incluso se registraron otros combates cerca de la residencia del presidente Abdel Rabob Mansur Hadi, que esto está en el oeste de Sanaa. Al menos dos militares han muerto, reportaron. Esto sucede en el Medio Oriente. Me regreso hasta Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Obama ofrece su discurso anual. En su discurso anual a la nación, el presidente Barack Obama centra la locución en un tema fundamental. Las desigualdades. Las desigualdades de ingreso, las desigualdades de oportunidades en la sociedad de Estados Unidos. Esto, claro, está con la intención de ir calentando las cosas para las elecciones. Para las elecciones del 2016. ¡Ah, caray! Ustedes quizás me dirán, ¿no? ¡Ah, caray! Pues falta mucho, ¿no, mi Ciro? 2016, pues estamos apenas empezando el 2015. ¿Por qué razón? Si todavía falta tiempo, ¿no? A ver, lo que pasa es que... Porque son los temas con los que ha venido perfilando el diálogo el presidente de Estados Unidos. Aumentar impuestos a los ricos, hacer accesible a los colegios comunitarios, aumento del salario mínimo, todo eso. Son temas, y evidentemente él lo sabe, que son muy difíciles transitar en un congreso dominado por los republicanos en ambas cámaras, representantes y senado. Pero que son cruciales para una campaña electoral. Hay que leerle entre líneas. Son cruciales para una campaña electoral. Y por lo tanto, ya está calentando motores el presidente Obama. Me voy hasta México. No identifican a los desaparecidos. El gobierno de México reportó que los forenses austriacos que colaboran en la identificación de los restos, que podrían ser algunos o de algunos de los 42 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, digo 42 porque uno sí se identificó, como usted lo recuerda. Bueno, pues según estos laboratorios de Austria, pues no encontraron trazos de ADN en los restos analizados. Caray. Según esto, el excesivo calor había dificultado la identificación, pero caray. Digo, no sé, yo no soy experto, pero pues, ¿qué pasa? Que no se podrían haber dado cuenta desde un principio. Digo, se sabía, o se supone, de acuerdo con la información proporcional de la PGR, antes de mandar los restos a Austria, que los habían presuntamente, que habían presuntamente quemado los cadáveres. De tal suerte que si se sabía que existía ese factor, pues, ¿por qué no se dijo nada, no? Pues, caray. O nos siguen a esperar hasta ahora, ¿no? El laboratorio de Austria. En fin, el caso es que esto fue lo que se dio a conocer. Y mientras yo le comento todo esto, en Abu Dhabi, el Emirato, que además es capital de Emiratos Árabes Unidos, arranca la Semana de Sustentabilidad. Aquí en Abu Dhabi arrancó esta Semana de Sustentabilidad en el marco de la Cumbre de las Energías del Futuro. Ha convocado a 11.000 personas de 170 países y más de 700 empresas que son líderes de este sector, que está creciendo a una velocidad vertiginosa. Miren, nada más les doy un dato. Precisamente en el marco de esta cumbre, se dio a conocer el primer avión que no usa combustible. ¡Ah, cabrera! Ni una gota de gasolina, ¿eh? Ni una sola gota de gasolina, y con eso cruzó el Pacífico, con solamente energía solar. ¿Cómo la ves? Digo, no traía 250 pasajeros, ¿verdad? Traía una tripulación de dos pasajeros, pero bueno, pues ya cruzó el Pacífico. Lo que quiere decir que, pues, esto de la tecnología está revolucionando el uso que se le hace y las aplicaciones que se le hacen a la energía. Y bueno, pues, al rato, efectivamente, la vamos a poder usar a nuestro favor aquello que, pues, conseguimos gratis, como es el sol o el viento. Y además, completamente limpios y perfectamente. ¿Cómo la ven? Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted en transmisión especial desde Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos. Manténganse informados, claro, está a través de blurreport.com.mx Blurreport. El mundo desde México.